Ahora sí. A ver, estamos con Catalina Mercante, jugadora de la categoría Sub-18 de Atenas, que enfrentó a Banco Provincia, en cancha de Banco Provincia. Nos alejamos un poco del peloteo, porque si no podemos ligar un pelotazo, porque ahora va a jugar la Sub-21. A ver, Catalina, yo te decía antes de la nota, más allá del resultado, vos se puede ganar, perder circunstancias en la vida. Por momentos vi jugadas muy interesantes, aparte de usted decir. A ver, se ve un equipo que, más allá de las falencias, es un equipo que está trabajado, que tiene su buen trabajo de defensa, tiene sus buenas variantes, es decir, que está en un proceso, a mi juicio, evolutivo. Contame cómo lo están viendo ustedes. Creo que nunca pasamos una jugada tan larga como algunas de hoy. Los nervios están siempre, pero como se pudo haber ganado el mundo, como se pudo haber perdido, estuvo, bueno, pasaba la presión esa. Y dejame preguntar esto. ¿Cuánto tiempo hace que están jugando juntas? Porque muchas veces pasa que arrancas un torneo y tenés muchas jugadoras nuevas, por ejemplo. ¿Cuánto hace que están jugando juntas? Yo arranqué este año en febrero. Ah, ¿viste? ¿Y cuántas son de las nuevas de plantel? No, no, la mayoría. Bien. ¿Y qué es lo que la técnica les dice? Chica, esto está bueno, esto hay que elaborar un poquito más. Lo que tenemos mucho bien es el ataque, porque tenemos muchos ataques fuertes o el saque. Y la recepción puede ser buena o puede ser mala. Y después lo descubrimos, pues, un montón a todas, pero es algo que te olvidás también. Bien. Y vamos a lo siguiente. En general, no hablamos con exactitud, pero más o menos de los partidos que han jugado, ¿cuántos ganaron, cuántos perdieron? Más o menos. De los siete que jugamos, que es el del ocho, vamos ganando cuatro, no tres. Perfecto. Y ahora cierro con esto. Este es un saque punto tuyo que vas a hacer ahora. Antes del saque punto vamos a decir una cosa que es muy importante. Como este canal difunde el deporte amateur en general y la discapacidad también, vamos a aprovechar esta nota para difundir la actividad de Atenas categoría sub-18. Es decir, las chicas que ven esta nota dicen, ¿por qué no puedo jugar al volei? Todo tuyo. A promocionarlo. Si te gusta, es ir y probar a ver cómo te va, a ver cómo te sentimos. Te puede gustar en el momento, como después te puede dejar de gustar. Yo en su momento arranqué, que no sabía nada, y ahora estoy donde estoy, que no pueden lograr muchas de ustedes también. ¿Y qué días se entrenan? Martes y jueves de cuatro a cinco y media. ¿Ves? Así como ustedes cometen error, yo también recién un error porque puse el dedo y estaba saliendo en la cámara. ¿Viste que puede pasar? Bueno, para que veas que todos cometemos errores. Ahora sí, saque punto. Escucha esto, ¿eh? Imagínate un saque justo en la línea puntazo que tiene que ver con saludos. Ahí me agarra amnesia, de repente me olvido, pero vino mucha gente a alentar. ¿A quién le mandamos saludos? ¿Todo tuyo? No, a nuestra ordenadora, gracias a todos por venir a alentarnos también, a todas las jugadoras que nos vamos alentando entre todas, y eso. Yo que vos le digo a la profe para un abdominal de menos alumnos. ¿Lo pensamos? Muy bien, gracias, señorita. Gracias. Gracias.